Hay casas de mi hijo en la calle Concepción y de una vez he visto que se movía la silla y la mesa y la lámpara y una planta que había. Y aquí yo digo, ¿cómo que es esto? Ha sido impresionante. Yo estaba con mis niños haciendo los deberos, los sentados, y ha sido como si calandearan el edificio. Luego la tele, ha sido impresionante que hacía así, así, que no paraba. Ha sido dos segundos, vamos a salir eternos. Yo no noté que se me movían a solo el suelo y yo me quedé quieta porque me creía que me estaba mareando. Y ya está. Pues en Andalucía también se ha dejado sentir el terremoto de Lorca. Según ha informado el gobierno, de momento la única localidad donde podría haberse producido daños es en Véleznubio, en el norte de la provincia de Almería, donde estamos intentando conocer el alcance de los daños. También la Dirección General de Tráfico nos acaba de informar que hay un tramo de la A7, la Autovía del Mediterráneo, que se encuentra cortada debido a desprendimientos entre los kilómetros 593 y 595. El Servicio Unificado de Emergencias 112 ha recibido más de un centenar de llamadas de particulares de las provincias de Jaén, Almería, Granada, Málaga y Sevilla. De momento no se habrían registrado daños personales ni materiales en estas provincias andaluzas.